Tere, 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 tere. Me gusta cómo haces ese paso. Tere, 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 tere. Hola. Soy Kai Fieri, y hoy voy a darles una mirada. Oí ese nombre, y pues lo escuché una vez, cuando alguien hablaba de eso en una ocasión. Bien. Quítense los antifaces. Kai, ¿eres tú? ¿Allá atrás? No tienen sentido del humor estos dos. Tenemos unos viejos como de los años 60. Así que tenemos el doble. Sí. ¿Los años 60 son viejos? Bueno, no digo que sea reciente. Ahora vamos a hacernos así con estos niños viejos. Entonces ellos lo alistan, y puedes hacer como el hummus. Voy a cocinar mi atún, y a sazonarlo, y luego lo volteo, y voy a bailar, porque estoy emocionada. No entiendo qué estamos haciendo. Y para terminar muy bien, voy a dar un ¡bam! Hay mucha gente preguntando si se puede comer tu platillo. ¡Claro! Excepto por las partes electrónicas. O los fuegos artificiales, sí, puedes comerlo todo. Talento natural. Necesitamos una película, asientos cómodos, nos relajamos y hacemos el show después. No, es broma. Guy tiene grandes cualidades de producción. Después saldremos de una gran lata en lugar de un pastel. Como final, podría haber un pequeño adiós. Espero que lo disfruten. Soy el Cocinator. ¿Cómo dijo que podíamos decir el Cocinator?